Se decide si se sigue respetando al que piensa distinto. Se decide si seguimos integrándonos al mundo o volvemos a darle la espalda y a continuar en el estancamiento. Se decide si todas estas cosas que hemos hecho estos tres años y medio avanzan y se transforman en la Argentina del futuro que todos soñamos. Y todo eso se define, ¿con qué? Con nuestro voto, con su voto, con tu voto. Con tu voto. Por eso es tan importante que todos vayamos a votar el domingo 11 de agosto. Porque... ¡Chiclete! 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 Porque esta incertidumbre, esta incertidumbre política nos hace daño. Esta duda que hay dentro del país y fuera del país, si entendimos cuál es el rumbo, nos hace daño. Cuanto antes confirmemos que vamos para adelante, antes lo vamos a lograr.